La consigna general fue inspirándonos en la obra de un artista plástico en que intervenir una cartera a modo de escultura. Son profesiones distintas las de la dupla. Fuimos compartiendo las ideas, viendo los colores. Era trabajar en equipo a pesar de la distancia. Reinterpretar la sensibilidad de otro con tu sensibilidad y a su vez somos un montón trabajando de esa forma. Es maravilloso, para mí eso no tiene precio. ¡Gracias!